Muchachos, me imagino que si dijeron que fueran a jugar un torneo de tenis, nadie les cree. Miren esta situación, yo no les creo nada. Tan relajados los muchachos, Brunito, Lippi, Pablito López, Ariel Aubet, están en Carilo, en la Copa Cúmelo, disfrutando de una birrita post-partido. Cúmelo. Fíjate la diferencia. Estela Artois, un cafecito, un cafecito cortado. ¿Por qué se toma un cafecito Ari? Y estoy esperando para un doble si arranco más tarde con la cerveza. Un tipo totalmente responsable. Y una tita se comió. ¿Una tita? Chicos, ¿cómo la están pasando? Cuéntenme cómo lo están viviendo. Algunos quilombitos en la ruta para llegar, pero llegaron bien. Muy mal, estaban los piqueteros en la ruta, hicieron de ver en Quilmes hasta Taxon, que fue por adentro. Pero acá estamos, llegamos dos horas más tarde, pero llegamos. Gracias a Pablo que no me dio el walkover. Un amigo, ¿eh? En el cima le estoy pagando la cerveza, encima perdí la cerveza. Lo esperé una hora. No, este pibe no tiene. Chicos, cuéntenme a quién le quieren mandar saludos. Me imagino que hay gente amiga que se quedó, que no pudo venir. Sí, al ídolo, a Jai Barro. ¿El ídolo no viene? El ídolo viene, el ídolo tengo. Sí, el ídolo viene, no sé si la estoy subiendo, pero el ídolo viene, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo lo tengo en la lista de tercera, ¿eh? El ídolo lo viene con Taracha. Viene con Taracha, venían retrasados. ¿Pablito? Eh, no, a Gastón, pobre, se tuvo que quedar. Gastón es el que era ausente, digamos. La gran ausencia del día. Él lo falta no. Le mandamos un gran abrazo a Gasti. Estamos pasando muy bien con el... Esta era de novia, no se hacía de novia, ¿no? ¿Eh? No le dejó venir la novia. Hay rumores que no lo dejó de venir, yo creo. Mucho laburo. En plazo vino. Ariel Auvet. Ari, estás esperando para jugar el doble, me contabas. Sí, vamos a jugar con Cristian y bueno, después de fin de mañana. Así que, tranquilo. Bueno, chicos, gracias por la buena onda. Síganla pasándolo bien. Muchas gracias. ¿A dónde van esta noche? Nos vemos... Nos vemos en el hotel. En el hotel. El asadito de esta noche, ¿no? En el hotel. ¿Quién es el asador? Pará, Diego. Diego, creo. Diego, me dijeron que hacen muy buenos asados. Chau, chicos. Chau, chau. Salud.